hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula para este capítulo en día a día estuvo como invitada aleja la ganadora del desafío de box 2023 allí aleja y presentadores comentaron que el equipo tiño están muy frustrados ya que el equipo perdió ayer el desafío de sentencia premio y castigo la ganadora del desafío 2023 comenta que le gusta mucho kevin que es un buen competidor y tiene muchas posibilidades de ganar de hecho comentadores revelaron que sí o sí sale una pareja del equipo tino que probablemente sale francisco y madrid o natalia y vi ya que kevin y guajira son unos participantes muy fuertes y no creen que salgan hoy eliminados aleja comenta que el pez muere por la boca ya que caroline le comentó a madrid de reina reina del aire de hecho que caroline está muy crecida ya que ella misma se ha catalogado como la reina del aire que fue muy hipócrita hablando de darle cuando fue a colocarle el chaleco a francisco y a madrid qué piensas déjame saber tus comentarios y 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